Epílogo Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesitamos? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Está en nuestras manos hacer de nuestra casa común la tierra. Un lugar donde seguir viviendo y que muchas generaciones más sigan existiendo. De nosotros depende. Un dest Parlamentario económico de tinta institución de la tierra. Peque significado. ¡Vosotros los primeros interesados en la tierra! Gracias por ver el video.